Unidos, unidos para encontrar el camino, unidos para llegar hasta Dios. Y cuando todo esto alcanzamos, en una hermosa luz nos proyectamos. De pronto, la vida no sonríe por doquier, sembramos las semillas que nos dieron, y luego cosechamos con anhelo. Amor, paz, alegría en este suelo. Unidos, siempre unidos adelante, sin sospechar que en cada instante llevábamos la paz a todas partes, con sólo una mirada, una palabra. Llevábamos la paz a muchas almas, con sólo una sonrisa verdadera. La paz renace en esta nuestra tierra. Unidos, siempre unidos adelante, amor, paz, alegría en cada instante. Unidos, siempre unidos hasta Dios. Amor, unidos y hacia la eternidad. Déjame Señor así, déjame que en ti me muera, mientras la brisa en la era dora el amor que yo fui. Déjame que dé de mí, el grano limpio y que fuera, en un montón toda entera, caiga, caiga el alma para ti. Déjame cristal infancia, tarde seca sol violento, crujir de trigo al viento, crujir de trigo en sazón. Coge Señor mi abundancia, mientras se queda en el viento, mientras se queda en el viento, el olor del corazón. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Déjame Señor así, déjame que en ti me muera. Ando por mi camino pasajero, y a veces creo que voy sin compañía, hasta que me muera. Hasta que siento el paso que me guía, al compás de mi andar de otro viajero. No lo veo, pero está, pero está. Si voy ligero en la presura, el paso se diría, que quiere ir a mi lado todo el día. Invisible y seguro el compañero, al llegar a terreno solitario, él me presta valor para que siga. Y si descanso junto a mi reposa, al llegar a terreno solitario. Y cuando hay que subir al monte del dolor, siento en su mano amiga que me ayuda, una llaga dolorosa es el Señor. Es el Señor, es el Señor, es el Señor, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza. ¿Quién a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, todo me habla de Dios. Tú eres mi fuerza, Señor, la vida no tiene sentido sin ti. Gracias, Señor, gracias, Señor, tú iluminas nuestro camino. Mi familia ya tiene un destino. Eres tú, Señor, nuestro amigo, eres tú, mi amado amigo. Todo me habla de Dios, la eucalistía, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Ores tu mano y no comas de amor, tu cuerpo y tu sangre, Señor. Todo me habla de Dios, gracias, Señor, gracias, Señor. Bendita sea tu pureza. Bendita sea tu benignoria. Bendita sea tu primer maternal, eres tú, mi amor de Dios. Entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina de todas las madres, te saludamos. Madre de todos los hombres, te asumos. Madre de todos los hombres, te asumos. Para el agricultor, para el encendido, por los siglos de los siglos, la pasada del Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, muéstrame al niñito que nació en Belén un día. Ángel de mi guarda, dulce compañía, dime si el niñito también tuvo guardián de noche y día. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me dejes nunca que sin ti me perdería. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me dejes nunca que sin ti me perdería. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me dejes nunca que sin ti me perdería. Resucitó, resucitó. Resucitó, resucitó. Señor, Señor, amado Redentor, ¿Qué debo yo, Señor, hacer aquí para seguirte en todo mi vivir? Nunca será bastante lo que haré cuanto te hice sufrir. Perdón, Señor, pequé y te ofendí. Perdón, Señor, apiádate de mí. Perdón, Señor, perdón, perdóname por lo ciega que fui. Resucitó, resucitó. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Guárdanos, Señor, en la paz de Dios. Haz brillar sobre mi angustia el resplandor suave de tu rostro. En la fracción del pan, en el pan que compartimos. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Estás en el sagrario y te olvidamos. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. En la fracción del pan y te olvidamos. El vino consagrado y te olvidamos. En cada ser humano y te olvidamos. Nos hablas todo el día y no escuchamos. Nos muestras el camino y no aceptamos. Hablando a estas piedras te rogamos. Y adorando el sagrario y te olvidamos. Estás en el sagrario y te olvidamos. En la fracción del pan y te olvidamos. El vino consagrado y te olvidamos. En cada ser humano y te olvidamos. Nos hablas todo el día y no escuchamos Nos muestras el camino y no aceptamos Hablando a estas piedras te rogamos Y adorando el sagrario te sigamos Te sigamos Venir, adoremos a Dios Venir, aclamemos al Señor Cantemos a la roca que nos salva Lleguemos hasta Él con alabanzas Aclamemos con cantares al Señor Venir, adoremos a Dios Si un Dios grande es el Señor Un Rey grande por encima de los dioses En su mano las honduras de la tierra Y las cumbres de los montes son de Él Suyo es el mar, es Él quien lo hizo Y la tierra que formaron sus manos Venir, adoremos a Dios Venir, adoremos prosternados De rodillas delante del Señor Él nos hizo, es Él nuestro Dios Y nosotros, su pueblo, su grey El rebaño que guía su mano Venir, adoremos a Dios Atended, escuchad hoy su voz No cerréis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Allí me provocaron Allí me provocaron vuestros padres Me probaron y vieron mis acciones Venir, adoremos a Dios A Dios sentí cuarenta años Por causa de esa raza Por causa de esa raza y pensé Son pueblo de errante corazón Son gente que ignora mis caminos Entonces en mi cólera juré Jamás entrarán en mi reposo Venir, adoremos a Dios Demos gloria al Padre poderoso A su Hijo Cristo el Señor Al Espíritu que habita en nuestras almas Por los siglos de los siglos Amén Venir, adoremos a Dios Reina de todas las madres Te saludamos Madre de todos los hombres Te damos gracias Madre, aquí están tus armientos de la vid Queremos dar fruto Para el agricultor Para su inmensa gloria Por los siglos de la vida Por los siglos de los siglos Alabanza y gloria al Padre Por los siglos de los siglos Amén Reina de todas las madres Te saludamos Madre de todas las madres Madre de todas las madres Madre de todos los hombres Por los siglos de los siglos Amén. ¡Qué admirable es tu nombre en toda la tierra, oh Señor nuestro Dios! Tu majestad suprema es cantada por los labios de niños pequeños, contrapones tu poder al agresor, reduciendo a enemigos y rebeldes. ¡Qué admirable es tu nombre en toda la tierra, oh Señor nuestro Dios! Al ver tu cielo que sobra de tus dedos, la luna y las estrellas que creaste, que es el hombre que te acuerdas de él, que es el mortal de quien tanto te preocupas. ¡Qué admirable es tu nombre en toda la tierra, oh Señor nuestro Dios! Poco menos que un Dios lo creaste, coronándolo de gloria y esplendor, le diste poder sobre tus obras, lo has puesto todo debajo de sus pies. ¡Qué admirable es tu nombre en toda la tierra, oh Señor nuestro Dios! ¡Qué admirable es tu nombre en toda la tierra, oh Señor nuestro Dios! Demos gloria al Padre poderoso, a su Hijo Cristo el Señor, a su Hijo Cristo el Señor, al Espíritu que habita en nuestras almas, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué admirable es tu nombre en toda la tierra, oh Señor nuestro Dios! El ángel del Señor anunció a María y consiguió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. El verbo se salve María, el Señor es contigo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Dios te salve María, llena eres contigo. Amén. Dios te salve María, llena eres contigo. Amén. Pongo mi alma entre tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el ardor de mi corazón, porque te amo. Y es para mí necesidad de amor el darme, el entregarme entre tus manos, sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. 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 Señor, de ti lo espera todo nuestro corazón. Señor, de ti lo espera todo nuestro corazón. Padre misericordioso, al darnos este nuevo día. Haznos vivir la vida nueva del bautismo. Señor, de ti lo espera todo nuestro corazón. Señor, de ti lo espera todo nuestro corazón. Tú, que creas todas las cosas, ayúdanos a ver tu mano paternal en toda criatura. Señor, de ti lo espera todo nuestro corazón. Señor, de ti lo espera todo nuestro corazón. Concédenos la gracia de seguirte de todo corazón y buscar sin cesar tu presencia. Y buscar sin cesar tu presencia. Señor, Dios nuestro, concédenos vivir siempre alegres en tu servicio. Porque en servirte a ti, creador de todo bien, consiste el gozo pleno y verdadero. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, de ti lo espera todo nuestro corazón. Señor, de ti lo espera todo nuestro corazón. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Nuestro corazón. Hacia ti dirijo la mirada. Hacia ti dirijo la mirada. A ti, que tienes en el cielo, tu morada. Señor, de ti lo espera todo nuestro corazón. Nuestro corazón. El Señor cuida de mí, aunque pobre y solitario, me eligió por hijo suyo. Sobre mí puso su mano. Me llenó de fe y confianza, cuando dijo aquí en la tierra. Mira los lirios del campo. Mira las aves del cielo. Ellos visten como nadie se vistió sobre este suelo. Sin haber sembrado nada. Sin haber sembrado nada, ellos tienen alimento. Sin haber sembrado nada. Sin haber sembrado nada. Sin haber sembrado nada. Sobre co permitido. Por hijo suyo. Sobre mí puso su mano. Sobre mí puso su mano Que yo viva el abandono de Dios entre tus brazos María, reina de paz María, reina de amor Que yo viva el abandono de Dios entre tus brazos María, reina de paz María, reina de amor María, madre mía Te doy todo mi amor María, madre mía Te doy todo mi amor Que yo viva el abandono de Dios entre tus brazos María, reina de paz María, reina de amor Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María María, les doy todo mi amor Que yo viva el abandono de Dios entre tus brazos María, reina de paz María, reina de amor Que yo viva el abandono de Dios entre tus brazos María, reina de paz María, reina de amor María, madre mía María, reina de paz María, reina de amor Que yo viva el abandono de Dios entre tus brazos María, reina de paz María, reina de amor María, reina de paz María, reina de amor María, madre mía Enséñame a rezar A orar de corazón A orar con tu voz que yo viva el abandono de Dios entre tus brazos, María, reina de paz, María, reina de amor. Amén. Pues miro la bajeza de su esclava, desde ahora dichosa me dirán todos los siglos. El Señor hizo en mí maravillas, santo es mi Dios. Maravillas hizo en mí el poderoso y santo es su nombre, por siglos y siglos su amor, con aquellos que le temen. El Señor hizo en mí maravillas, santo es mi Dios. Desplegó el poder de su brazo y deshizo los proyectos del soberbio corazón. Derribó de su trono a poderosos, a humildes ensalzó. El Señor hizo en mí maravillas, santo es mi Dios. Colmó de bien a los hambrientos, a los ricos rechazó. Acogió a Israel su servidor, según lo tenía prometido a nuestros padres. El Señor hizo en mí maravillas, santo es mi Dios. El Señor hizo en mí maravillas, santo es mi Dios. Recordando su amor por Abraham, y su raza a lo largo de siglos y siglos. Gloria al Padre y a Cristo el Señor, y al Espíritu que habita en nuestras almas. Amén. El Señor hizo en mí maravillas, santo es mi Dios. Te damos gracias Señor, por el pan que nos regalas hoy. Te damos gracias Señor, por el pan que nos regalas hoy. Tú alimentas a las aves, tú alimentas a las aves, tú alimentas a los peces. Dale Señor, a quien no lo tiene, dale Señor, a quien no lo tiene. Te damos gracias Señor, por el pan que nos regalas hoy. Te damos gracias Señor, a quien lo preparó, lo preparó, lo preparó. Te damos gracias Señor, por el pan que nos regalas hoy. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Sálvame, sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Unidos, unidos para encontrar el camino. Unidos para llegar hasta Dios. Y cuando todo esto alcanzamos, en una hermosa luz nos proyectamos. De pronto, la vida no sonríe por doquier. Sembramos las semillas que nos dieron. Y luego cosechamos con anhelo. Amor, paz, alegría en este suelo. Unidos, siempre unidos, adelante. Sin sospechar que en cada instante, llevábamos la paz a todas partes. Con sólo una mirada, una palabra. Llevábamos la paz a muchas almas. Con sólo una sonrisa verdadera. La paz renace en esta nuestra tierra. Unidos, siempre unidos, adelante. Amor, paz, alegría en cada instante. Unidos, siempre unidos, hasta Dios. Amor, unidos y hacia la eternidad. Amor, paz, alegría en cada instante. Yo fui, déjame que dé de mí, el grano limpio y que fuera, en un montón toda entera, caiga el alma para ti. Déjame cristal infancia, tarde seca sol violento, crujir de trigo al viento, crujir de trigo en sazón. Coge, Señor, mi abundancia, mientras se queda en el viento, mientras se queda en el viento, el olor del corazón. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Gózame, déjame, Señor, así, déjame que en ti me muera. Ando por mi camino pasajero, y a veces creo que voy sin compañía. Hasta que siento el paso que me guía, al compás de mi andar, de otro viajero. No lo veo, pero está, pero está. Si voy ligero en la apresura, el paso se diría, que quiere ir a mi lado todo el día. Al llegar a terreno solitario, él me presta valor para que siga. Y si descanso, junto a mi reposa, al llegar a terreno solitario. Y cuando hay que subir, al monte del dolor, siento en su mano amiga que me ayuda. Una llaga dolorosa es el Señor, es el Señor, es el Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Es el Señor, es el Señor. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. Todo me habla de Dios, tú eres mi fuerza, Señor. La vida no tiene sentido sin ti, gracias, Señor, gracias, Señor. Señor, tú iluminas nuestro camino, mi familia ya tiene un destino. Eres tú, Señor, eres tú, Señor, nuestro amigo, eres tú, mi amado amigo. Todo me habla de Dios, la Eucaristía, Señor. Tu cuerpo y tu sangre, Señor, todo me habla de Dios, gracias, Señor, gracias, Señor. Bendita sea tu pureza, mi amor. C Aurora,相én. Corazón, mírame con compasión, mírame con compasión. Mírame con confianza, mía con confianza. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Gracias, Señor. En paz, tal luego que me acuesto, estoy dormido, pues Tú eres, Señor, mi protección y mi reposo. Muéstranos, Señor, la luz de Tu rostro. Muéstranos, Señor, en la paz de Tu amor, cuando estemos encerrados en el sufrimiento. Haz brillar sobre mi angustia el resplandor suave de Tu rostro en la fracción del pan. En el pan que compartimos, haz, Señor, brillar la luz de Tu rostro. Muéstranos, Señor, la luz de Tu rostro. Estás en el sagrario y te olvidamos. En la fracción del pan y te olvidamos. El vino consagrado y te olvidamos. En cada ser humano y te olvidamos. Nos hablas todo el día y no escuchamos. Nos muestras el camino y no aceptamos. Hablando a estas piedras te rogamos. Y adorando el sagrario te sigamos. Estás en el sagrario y te olvidamos. Estás en el sagrario y te olvidamos. En la fracción del pan y te olvidamos. El vino consagrado y te olvidamos. En cada ser humano y te olvidamos. En cada ser humano y te olvidamos. Te sigamos. Venir. 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 Adoremos a Dios. Venir. Aclamemos al Señor. Cantemos a la roca que nos salva, lleguemos hasta Él con alabanzas Aclamemos con cantares al Señor, venid, adoremos a Dios Si un Dios grande es el Señor, un Rey grande por encima de los dioses En su mano las honduras de la tierra, y las cumbres de los montes son de Él Suyo es el mar, es Él quien lo hizo, y la tierra que formaron sus manos Venid, adoremos a Dios Venid, adoremos prosternados, de rodillas delante del Señor Él nos hizo, es Él nuestro Dios, y nosotros su pueblo, su Grey El rebaño que guía su mano Venid, adoremos a Dios Atended, escuchad hoy su voz No cerréis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Allí me provocaron vuestros padres, me probaron y vieron mis acciones Venid, adoremos a Dios Astillo sentí cuarenta años, por causa de esa raza y pensé Son pueblo de errante corazón Son gente que ignora mis caminos Entonces en mi cólera juré Jamás entrarán en mi reposo Venid, adoremos a Dios Demos gloria al Padre poderoso A su Hijo Cristo el Señor Al Espíritu que habita en nuestras almas Por los siglos de los siglos, amén Venid, adoremos a Dios Reina de todas las madres, te saludamos Madre de todos los hombres, te damos gracias Madre, aquí están tus sarmientos de la vid Queremos dar fruto Para el agricultor Para su inmensa gloria Por los siglos de los siglos Alabanza gloria al Padre Por los siglos de los siglos, amén Reina de todos los siglos de los siglos, amén Reina de todas las madres, te saludamos Madre de todos los hombres, te damos gracias Madre, aquí están tus sarmientos de la vid Madre, aquí están tus sarmientos de la vid Queremos dar fruto Madre, aquí están tus sarmientos de la vid Para el agricultor Para su inmensa gloria Por los siglos de los siglos, alabanza y gloria al Padre Por los siglos de los siglos, amén Que admirable es tu nombre en toda la tierra O sea Incomparable 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 Incomparable, Incomparable, Eres tú mi Dios, Incomparable, Incomparable. Incomparable, Eres tú mi Dios. Incomparable, Incomparable. Incomparable, Eres tú mi Dios. Incomparable, Incomparable, Incomparable. Incomparable, Eres tú mi Dios.